Bueno, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en este debate y para poder contextualizar un poco el tema es el capitalismo y mujer opresión o liberación. El feminismo y el capitalismo son cuestiones que hoy muchas personas ponen en tela de juicio. ¿Qué roles ocupan hoy en la sociedad? En concreto, la sociedad chilena durante este año ha estado con un fuerte debate sobre el feminismo y que traspasa muchas aristas. La mujer en la vida política, en la esfera moral, por ejemplo, el tema del aborto y también una esfera económica. La crítica de un sector de la población hacia el sistema de libre mercado que nos rige hoy y otros que dicen que ha sido una gran oportunidad para que Chile sea o pueda ser un país desarrollado. Por eso, hoy tendremos a dos personas y académicos que con sus naturales diferencias hoy compartirán sus visiones y reflexiones en torno a este importante tema para la sociedad chilena. Por un lado, tenemos a María Blanco, española, quien es doctora en ciencias económicas y empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesora de Historia del Pensamiento Económico en el CEU San Pablo. Es autora de varios libros y en el que destaca en este tema a Freudita desenmascarada, una defensa del feminismo liberal. Y por otro lado, tengo a Fernando Atria, abogado, licenciado en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo. Ha participado activamente en el debate ciudadano sobre la reforma educacional y constitucional de Chile y fue candidato a diputado en las últimas elecciones parlamentarias. Por favor, les damos un fuerte aplauso. Bueno, pasaré a explicar la estructura del debate. Bueno, al principio dejaremos diez minutos para que cada expositor pueda hablarnos de sus posturas. Después voy a realizar solamente dos preguntas y después habrán preguntas cruzadas que ya lo hemos conversado y al final estaremos recogiendo las preguntas. Me imagino que todos tienen un papel para hacer preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a estar recogiendo esas preguntas y las vamos a hacer acá. ¿Les parece si, Fernando, partimos contigo? A mí me gustaría hacer un par de reflexiones más que sobre capitalismo y mujer, sobre neoliberalismo y mujer. Porque yo entiendo que cuando en la Fundación para el Poderoso hablan de capitalismo, quieren decir neoliberalismo, porque creen que neoliberalismo es una etiqueta, etc. Entonces yo me quiero referir a una forma especial de capitalismo que es la que conocemos en Chile, que es una forma en la cual el mercado se ha expandido a áreas que es poco común que se expanda de esa manera y que tiene entonces unas características bien peculiares. Ahora, ese es el punto por referencia al cual yo creo que cuando discutimos en Chile tiene sentido discutir esta cuestión. Bueno, la idea original de la cual surge el liberalismo es la idea de derechos civiles. Los derechos civiles son derechos de igual participación en la sociedad civil, igual participación en el mercado y la sociedad civil. Es decir, de igualdad ante la ley, por así decirlo. Esa afirmación se levanta contra la existencia de estatuses previos, contra un trasfondo anterior en el cual la posición de cada uno estaba determinada, o por lo menos clasificada por el estatus en el cual uno nacía por razones tradicionales, etc. La afirmación de derechos civiles impugnaba esos estatus y lleva a la declaración contenida en el Código Civil Chileno que es persona, todo miembro de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Entonces, los estatus legalmente sancionados fueron abolidos como consecuencia de los derechos civiles. Cuando se habla hoy día de patriarcado, se hace referencia a la misma idea de estatus, es decir, a la misma idea de que hay una posición en la cual ciertas personas, en este caso mujeres, bueno, pero también hombres, nacen y que a ese estatus le vienen atribuidas ciertas funciones, expectativas, derechos, etc. Pero claro, esta vez no se trata de un estatus formal, legalmente reconocido. Entonces, la pregunta es si tienen relevancia pública, política, quiero decir, solamente los estatus cuando son legalmente reconocidos o si hay formas, prácticas sociales que han evolucionado por distintas razones que atribuyen el equivalente a un estatus, pero no es un estatus formalmente reconocido. Porque yo creo que la discusión sobre el patriarcado, digamos, desde el feminismo hacia el patriarcado, es precisamente moverse desde la constatación de un conjunto de, por así decirlo, discriminaciones individualmente recibidas, sufridas, etc. a una observación de que lo que hay, el problema, no es una suma de discriminaciones individuales, el problema es que en la sociedad en la cual vivimos, nuestras prácticas han evolucionado de una determinada manera, tal que en los hechos existen, existe un estatus o existen desde el punto de vista del género, estatus diferenciados. Y esos estatus, entonces, afectan las posibilidades de desarrollo de todos en el mismo sentido que los estatus diferenciados que estaban legalmente sancionados y que fueron negados o abolidos por la noción original de derechos civiles, lo afectaban. Y si fuera así, entonces, las mismas razones que había para afirmar derechos civiles, derechos de igualdad ante la ley, serían hoy día razones para actuar políticamente, dejémoslo así más genéricamente, después supongo que podremos entrar más en detalle, pero para actuar políticamente de modo de transformar esos estatus socialmente sancionados, pero no legalmente sancionados. Y yo creo que la discusión sobre feminismo y patriarcado es precisamente una discusión sobre, por así decirlo, el estatus político de ese estatus social. Y entonces, en la medida en que sea considerado un problema, la pregunta es cómo se puede actuar políticamente de modo tal de enfrentar la existencia y reproducción de esos estatus sociales que existen. Yo creo que eso es lo que se designa con la expresión patriarcado. Y bueno, supongo que también parte de la conversación que tendremos hoy día es una conversación sobre formas de acción política. Y algunas de las cosas que María Blanco ha escrito son precisamente o particularmente críticas respecto de algunas formas de acción en contra de la reproducción de esos estatus socialmente sancionados, como la discriminación inversa y cosas de ese tipo. Y supongo que parte de la conversación será en alguna medida sobre eso. Para terminar esta primera introducción, a mí me gustaría vincularlo con la idea neoliberal. Porque hay un sentido bien obvio en que las posibilidades de enfrentar esos estatus socialmente sancionados con una lógica neoliberal son extraordinariamente limitados. Y yo quiero hacer alusión a algunas cuestiones que han estado en la discusión no solo respecto del feminismo, sino más general en los últimos años en Chile. El neoliberalismo, o esta manera de comprender el liberalismo, el capitalismo, etc., que creo yo es la manera que tiene relevancia política en Chile hoy, por eso lo discuto por referencia a ella, niega los derechos sociales. Y en principio reemplazaría derechos sociales universales, digamos, donde los hay reemplazaría derechos sociales universales por formas de mercado con más o menos subsidios para quien no puede acceder por su cuenta al mercado o en los casos en que existe, como Chile, mantendría formas de mercado, formas de provisión a través del mercado de servicios de salud, servicios de seguridad social, etc., de educación, y evitaría o se opondría a la introducción de derechos sociales universales. Ahora, si uno lo mira desde el punto de vista de la situación en la cual quedan específicamente las mujeres, es una cuestión bien clara, creo yo, que esta no es la manera más adecuada, que no representa los mejores intereses de las mujeres. Porque, y esto apareció en algún discurso del presidente de la República, cuando hablaba de, vamos a transformar, vamos a acabar con la discriminación que las mujeres sufren en el sistema de ISAPRES, decía ella, en el sistema de salud privado. Y la pregunta, y entonces después decían, vamos a hacer que los hombres paguen un poco más para que las mujeres paguen un poco menos, de modo que todos paguen igual. Y la pregunta es, desde una óptica de mercado, ¿qué discriminación sufren las mujeres en un sistema de salud organizado a través de seguros privados de salud? La respuesta es, desde una óptica de mercado, ninguna. Porque las mujeres en edad fértil demandan, como cuestión de correlación estadística, sin que haya aquí ningún juicio de valor alguno, demandan servicios de salud más que los hombres en esa misma edad. Por lo tanto, desde la óptica de seguros privados, es perfectamente razonable, y no hay discriminación alguna, en que las primas que a las mujeres se les cobren sean más altas. Así como las primas que se le cobran a los conductores de 18 años para seguro automotriz son más altas que las primas que se le cobran a los conductores de 50 años, porque como correlación estadística y sin que signifique ningún juicio, hay más riesgo en los conductores de 18 años que en los conductores de 50. Y algo similar ocurre cuando uno piensa en un sistema de pensiones organizado de un modo de capitalización individual. El hecho de que las mujeres tengan menores ingresos que los hombres y el hecho de que tengan un acceso al mercado del trabajo menor que el de los hombres simplemente produce la consecuencia, entre comillas, natural de que sus ahorros previsionales van a ser menores y que entonces sus pensiones van a ser menores. Para dar cuenta de lo que causa esto, es decir, para dar cuenta del problema de que hay una cierta, digamos de esta manera, injusticia en que los costos de la maternidad sean cargadas solamente a la mujer cuando para procrear se necesitan dos, es necesario pensar, por ejemplo, un sistema de salud que no sea un sistema de seguros privados, que no sea un sistema de mercado, que sea mucho más parecido a un sistema de seguros sociales, a que precisamente puede colectivizar, puede universalizar esas cuestiones. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista de formas institucionales de organización, de cuestiones como los derechos sociales, yo creo que resulta evidente que desde el punto de vista de las mujeres, una forma neoliberal es mucho menos, da cuenta mucho menos de los problemas que generan estas discriminaciones que fluyen de estos estatus socialmente construidos que en una forma neoliberal de mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora pasamos con María Blanco. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer a la Escuela de Derecho y a la Universidad, a la Fundación para el Progreso, a Samira Chaguán y a Fernando Atria darme esta oportunidad en mi último día en Chile de conversar y de debatir sobre un tema que veo que aquí es importante y que es importante también en mi país y yo creo que en general es un tema que está encima de la mesa en todas las sociedades occidentales y también en las sociedades que no son occidentales. Y es por eso que, con todo mi respeto, tenéis que entender que yo no soy chilena, yo no pertenezco a la Fundación para el Progreso, yo no tengo el concepto de neoliberalismo que ha descrito Fernando Atria y que probablemente se está refiriendo a algo muy concreto de lo cual yo no voy a entrar a debatir porque no lo reconozco como mío y no entiendo el capitalismo desde ese punto de vista ni lo defino de esa manera. Para mí el capitalismo es el sistema económico que se genera a partir de un Estado que se encarga de encuadrar la libre elección de todas las personas sin distinción de raza, sexo, religión, pensamiento en donde el Estado tiene la obligación de asegurar la integridad física y moral de los individuos y además el cumplimiento de los contratos, la propiedad privada y el libre intercambio. Y a partir de ahí, todo lo demás y cada sociedad se irá moldando a su realidad, a sus circunstancias y probablemente la historia de cada uno de los países lleve a distintas formas de organización social y económica. Pero hay que tener en cuenta que observo en mi país y creo que también sucede aquí, cuando se habla de libre mercado o incluso estrictamente de la palabra mercado, normalmente se define como libre mercado algo que no es libre mercado. Es un mercado donde hay empresas privilegiadas y donde normalmente son los gobiernos quienes adjudican, quienes señalan, quienes privilegian a empresas o a bancos o a sectores de la población que desde mi punto de vista pervierten lo que debería ser el mercado. Yo entiendo el mercado como el mecanismo no coactivo que elimina los privilegios y ese es el mercado al que yo me refiero, lo que a lo mejor es distinto al mercado al que se refiere Fernando, por lo que me ha parecido entender. El tema que nos ocupa es el capitalismo como opresor o como liberador de la mujer. En la medida en que el capitalismo es un capitalismo que se llama de amiguetes o crony capitalism en el que yo no solamente no creo, sino que creo que es necesario extinguirlo, precisamente porque defiendo los no privilegios y el capitalismo que actualmente existe en mi país y tal vez aquí también, es un capitalismo en el que el gobierno privilegia y refuerza determinados sectores de la actividad económica, determinadas inversiones y determinadas empresas. Entonces, en ese capitalismo probablemente la mujer es el sector más vulnerable, es la parte de la población más vulnerable y no me extrañaría que efectivamente, sobre todo las mujeres de sectores más sensibles, menos favorecidos económicamente, vean muchas trabas para ascender. Y me gustaría recalcar aquí que no son las mujeres que no ascienden frente a hombres que sí, son mujeres que no ascienden frente a otras mujeres que sí y son también hombres que no ascienden frente a otros hombres que sí, porque yo creo que son sectores completos de la población no necesariamente divididos por géneros. Aunque es cierto que como históricamente, y ahí estoy de acuerdo en la descripción histórica que has hecho de cómo la cultura, una vez que se alcanza la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley, no en todos los países se ha alcanzado y es ahí donde creo que hay que pelear y lograrlo como punto de partida, no como punto de llegada. Luego llega la batalla cultural, que es esas limitaciones no formales que creo que es a las que te referías. Obviamente en culturas o en países donde las instituciones durante muchos años y tal vez durante siglos han estado reforzadas hacia los hombres, es normal que sí, son las mujeres las que tienen más posibilidades de no ascender y de no poder elegir libremente su destino. Pero yo no atribuyo eso al mercado. El mercado es una institución en principio neutral y quienes no somos neutrales somos las personas. Entonces, el uso que se hace del mercado como el uso que se hace del Estado como el uso que se hace de los partidos políticos y aquí es donde viene mi crítica a la acción política frente a los problemas culturales, es lo que pervierte la acción política o pervierte los mercados o pervierte cualquier institución humana, desde la más sagrada hasta la más superficial, si queréis. Incluso la institución universitaria. Por eso a mí me parece un poco que si vamos a ser justos y hablamos de la perversión en los mercados también deberíamos hablar de la perversión de los partidos políticos o de la perversión en la acción política y en los Estados. Yo veo el capitalismo más como liberador porque me agarro a la historia económica tal vez por deformación profesional y compruebo cómo ha sido la libre propiedad privada la capacidad de crear empresas, de liberarse del marido que te agrede o de una situación terrible, la posibilidad de ascender y de salir de una situación de pobreza gracias a la promoción libre de empresas y aquí me gustaría que tuvierais en cuenta que en mi país el 99% de las empresas son microempresas o pequeñas y medianas empresas. Es decir, yo cuando pienso en una empresa española no pienso en Zara. Por más que Zara sea una marca paradigmática de la empresa española, es una de poquísimas que hay. Cuando hablo de empresas estoy hablando de pequeñas y medianas empresas que llevan hombres o mujeres en sus barrios, en las pequeñas ciudades de provincias, en los pueblos y que están proviendo de bienes a la gente y además están creando puestos de trabajo y están sacando adelante a la sociedad. Son esas mujeres y esos hombres a los que me estoy refiriendo cuando hablo de ese libre intercambio, esa creación de empresas y como ese capitalismo en el que yo creo, tal vez como ideal y tal vez hay mucho que solucionar y hay mucho camino que recorrer, ese capitalismo históricamente es un hecho que ha liberado a las mujeres y en los países donde viven mucho peor que nosotros y aquí nosotros incluye Chile y España, es la libre empresa, el libre intercambio y el derecho a propiedad privada de mujeres igual que de hombres lo que está empujando a las mujeres a salir adelante y a liberarse. Pasaremos a hacer la primera pregunta que la haré yo, haré dos solamente y luego empezamos con las contrapreguntas. La primera pregunta que me gustaría realizarles tiene relación al movimiento feminista, sobre todo que los jóvenes acá en la región y a nivel nacional han estado siendo parte de esto. Digamos que en la historia vemos que ya han habido tres olas, la primera la sufragista o derechos civiles, una segunda ola sobre la liberación de la mujer y esta actual tercera ola que estamos viendo previamente tal como es feminismo. Hay acusaciones de que este feminismo es radical o de izquierdas y se le apelan términos como feminazis que en lo personal yo no comparto. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué creen que este movimiento ya mundial cobra tanto sentido para millones de mujeres? ¿Es un feminismo de izquierda como algunos dicen? ¿Que alguno quiere...? Yo, la verdad es que cuando he estudiado la historia del feminismo y tal vez porque también me dedico a estudiar escuelas de pensamiento económico me cuesta mucho, el tema de las etiquetas me cuesta y creo que no está bien logrado el término de primera ola, segunda ola y tercera ola por una razón, porque los ideales de muchas de las feministas de la primera ola se encuentran atenuados en la segunda ola pero reviven en la tercera ola. Dentro de la segunda ola hay diferencias entre unas y otras, entonces es demasiado cortar por el mismo rasero y homogeneizar demasiado un movimiento que yo creo que se ha vuelto algo como muy variopinto. Mi problema con el feminismo actual que yo creo que parte de él se ha radicalizado y no me preocupa la radicalización porque yo soy una persona vistigal y también puedo ser muy radical en determinadas cosas y es algo que puedo comprender, especialmente si estamos hablando de ambientes jóvenes donde casi se espera que los jóvenes sean exactamente esos, radicales y que nos den la patada a nosotros que ya estamos de vuelta y que ellos tomen el testigo. No me preocupa el tema radical, me preocupa el tema excluyente que es un tema que no me he encontrado tanto o tan directamente cuando he tenido la ocasión de debatir pues con Camila Rojas o con Kenna Lorenzini no me he encontrado el feminismo tan excluyente como sí me he encontrado en mi país y como sí sé que hay en otros países de Europa y en Estados Unidos, por ejemplo. La exclusión de la que estoy hablando es de la misma exclusión que sé que hay universitarias aquí en este país que están padeciendo y que es si no piensas como yo no te voy a dar la palabra y te voy a censurar tu opinión y no es que te vaya a censurar tu opinión es que te voy a señalar socialmente y además voy a negar tu realidad y voy a ningunearte de manera que la única opinión que va a contar es la mía. Me parece que hay un problema en el feminismo que es general en la política no sé si aquí en mi país desde luego y en Europa se eleva la enésima potencia que es el problema de la representatividad política de repente hay una especie de separación entre la clase política o la elite política y la ciudadanía y creo que sucede igual con el feminismo se arrogan una autoridad moral que nadie les ha dado no estoy hablando de un país u otro sino en general de este feminismo radical excluyente se arrogan una autoridad moral que creo que no se les ha dado hablan en nombre de todas las mujeres y yo lo que me encuentro es muchísimas mujeres que no se sienten representadas incluso si coinciden en parte o en todo de la agenda feminista que se propone porque a lo mejor hay algún punto donde no están de acuerdo o el cómo se está reclamando pues no les parece adecuado no les parece correcto o no les resuena ese es mi problema con el feminismo radical excluyente Yo creo que hay una cierta relación entre las olas de feminismo y las olas políticas más amplias es decir como yo mencionaba al principio hay una sucesión de afirmación de derechos civiles derechos políticos y derechos sociales que va desde los estatus formales una libertad o una igual libertad que se satisface por la vía de que hay una regla que dice todos son iguales igualdad entre la ley hasta derechos sociales que es la afirmación de que la libertad tiene ciertas condiciones materiales y que es necesario garantizar las condiciones materiales de la libertad para todos y entonces claro uno podría aplicar una manera o esa misma lógica a lo que ha sido la evolución del feminismo desde la afirmación de la demanda por derechos formales cuando digo formales no quiero decir no quiero hablar peyorativamente de ellos quiero decir que son derechos que se reconocen por la vía de que se dicta una norma que los confiere el sufragio universal femenino aparece cuando hay una norma que dispone que todas las mujeres igual que los hombres o que el sufragio es igualitario entonces derechos formales hacia la identificación del problema que tiene que ver no con estatus formales que son legalmente asegurados sino que tienen que ver con estructuras sociales y entonces la pregunta que plantea es una pregunta distinta cómo se modifican estructuras sociales que no existen porque hayan sido legisladas por supuesto hay una relación complicada entre formas institucionales formas legales y estructuras sociales evidente hay alguna relación pero las estructuras sociales no se reducen a formas institucionales por lo tanto la modificación de las formas institucionales no es modificación de las estructuras sociales y creo yo el feminismo como lo conocemos ahora es un feminismo que se ha hecho consciente de que el problema está en esas estructuras sociales y entonces plantea una cuestión distinta que es cómo se actúa políticamente para transformar esas formas sociales por supuesto en todo en todo movimiento político hay posturas más radicales menos radicales más extremas menos extremas más excluyentes menos excluyentes entonces yo no hablaría del feminismo radical o del feminismo excluyente en ese sentido yo diría bueno discutamos estrategias excluyentes de acción y eso ya eso digamos eso es parte de la lógica del desarrollo de los movimientos políticos pero creo que lo que es peculiar digamos lo que es peculiar en el sentido de lo que caracteriza al movimiento feminista como lo estamos viendo hoy día es un movimiento feminista creo yo que identifica como el problema la existencia de estructuras sociales que ponen a la mujer en una posición subordinada y que entonces que el problema de los individuos femeninos no es un problema individual no es un problema que cada que cada una de ellas puede enfrentar y solucionar mediante una lucha personal porque en buena medida ese problema es consecuencia de estructura social de una estructura social que le denominan patriarcado puedo hacer un pequeño comentario fíjate que tal vez tienes razón al decir que a lo mejor no hay que hablar de feminismo radical o de feminismo excluyente sino de estrategias de acción política excluyente ¿no? si te he entendido bien pero ese es el argumento de quien llama a esas mujeres feminazis porque lo que hacen es asignar una estrategia de acción nazi o fascista a el modo de actuar de esas mujeres feministas y yo creo que es paradójico porque entonces a mí ¿cómo es? ¿qué les hacemos? ¿les llamamos feminazis? o porque su estrategia de actuación es similar a la de los nazis típica que está escrita en fin desde las estrategias de comunicación hasta las estrategias de hostigamiento etcétera yo personalmente si las llamo así es por respeto por no llamarlas feminazis por designar como ellas mismas se llaman radicales y yo no tengo problema con ese tema pero su comportamiento en tanto que feministas o feministas radicales es un comportamiento feminista excluyente que niega el derecho a levantar la bandera feminista con mejor o peor intención al resto de las mujeres que tienen una inquietud feminista a ver yo creo que por cierto hablar de feminazis es una manera derogatoria evidentemente yo creo que es una categoría que es manifiestamente inaplicable porque analogar el hecho de que haya digamos analogar esas estrategias de acción que se pretenden describir de esa manera con prácticas nazis yo creo que es totalmente desproporcionado y absurdo yo no creo yo creo que el problema es que al hablar al caracterizarlo como una forma de feminismo pasa esto pasa hace pasar por alto permite pasar por alto el trabajo de identificar que es lo criticado porque porque yo no creo que sea correcto decir que es por ejemplo tiránico o excluyente un movimiento que entiende el feminismo de una manera y que niega que una manera alternativa sea feminismo eso es una diferencia política yo puedo pensar que los otros que dicen estar luchando por lo mismo que yo lo dicen pero que en realidad no están luchando por lo mismo que yo no hay tiranía en el hecho de que yo opine que los otros no que la posición de los otros no va en el interés que ellos dicen que va pero es exclusión bueno pero no exclusión en el sentido que el hecho de que yo opine que la posición tuya no va en el sentido que tú crees que va no es excluyente ¿por qué va a ser exclusión? porque me estás excluyendo de la lucha feminista no la exclusión es un ejercicio de autoridad el que no tiene autoridad no puede excluir el que no tiene autoridad puede tener opiniones entonces cuando se habla por ejemplo de yo creo cuando se usa el lenguaje apropiado para tiranías políticas para la caracterización de posicionamientos políticos y la expresión de opiniones yo creo que se hace un flaco servicio a una discusión razonable y se hace además una injusticia ahí porque no hay porque hay una diferencia considerable entre el nazismo real y lo que algunas personas califican como feminazismo bueno haré la segunda pregunta y después pasamos a las preguntas cruzadas que se viene parece ya están en eso la ley de cuotas también ha generado opiniones diversas los cambios de los países son finalmente cambios culturales y algunos como yo creemos que la cultura está en la sociedad y que ella es la misma que la que moldea su destino en ese sentido ¿es correcto que el cambio cultural provenga desde el Estado María? yo creo que el cambio cultural se produce en las mentalidades entiendo que la ley de cuotas tuvo su origen en un intento de que en aquellos espacios que tradicionalmente habían estado ocupados por hombres se diera la oportunidad uno de que las mujeres sintieran que ahí cabían que había un espacio para las mujeres y dos que los hombres también se acostumbraran a que había un espacio ahí que iba a ser ocupado por mujeres digamos como para facilitar el tránsito a que la mujer por sus propios méritos ocupara espacios que antes por tradición como ha explicado Fernando por tradición pues incluso si había normas formales que aseguraban la igualdad hay normas no formales que son las culturales que estaban perpetuando la la prevención que las mujeres ocuparan esos lugares en ese sentido bueno pues tal vez tienen su sitio yo tengo que reconocer aquí mi enorme incertidumbre es que no lo sé me preocupan varias cosas sé que ha habido casos donde sí funcionan las cuotas y también sé de casos donde las cuotas no funcionan y no se logra cuando intento comparar con otras leyes de cuotas en otros países y en otros ámbitos como por ejemplo la educación se ha producido lo que pues desde Adam Smith o antes Van Derby se ha terminado por denominar la ley de las consecuencias no queridas que es como muy habitual en política cuando promulgas una ley o intentas defender una ley o una política económica determinada o no económica pues las consecuencias a veces se te escapan de las manos y logras lo opuesto a lo que pretendes ahí el trabajo de los legisladores es muy complicado y además como es imprevisible tú puedes tener la mejor intención del mundo que de repente logras lo opuesto ese es uno de mis problemas cuáles son las consecuencias no queridas ateniéndome a hechos a cómo se han aplicado leyes de cuotas por ejemplo en la educación pero no es lo único que me preocupa me preocupa también que inicialmente las leyes de cuotas se pretendía que fueran una transición y algo transitorio y al final las cosas transitorias corren el riesgo yo en Stuart Mill lo hablaba con la defensa de la ayuda a las infant industries a las empresas nacientes o las industrias nacientes los privilegios o las ayudas que se dan para iniciar un proceso de cambio tiene a quedarse como algo permanente ese es el segundo punto que me preocupa y el tercer punto que me preocupa y aquí me voy a centrar en el tema político con todo mi respeto hacia los políticos que son honestos en esto pero me estoy encontrando en mi país en muchísimos sitios como cuando tomas índices de bienestar femenino de mejora de las mujeres de progreso de las mujeres no desde el punto de vista económico sino sociológico y no a nivel de un solo país sino a nivel global es muy paradójico que el gap entre hombres y mujeres en el tema de la salud de los 145 países hay un 95% que lo han superado en educación hay un 93% eso quiere decir que queda mucho trabajo por hacer porque todavía quedan países donde ese gap hay que superarlo pero de repente te vas al mercado de trabajo donde es un pues 53% o menos y en el ámbito político el gap la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres es de un treinta y tantos cuarenta y tantos por ciento y me sorprende mucho que parece que es el peor lugar o sea es donde me pregunto qué es lo que hace que la mujer parece que las mujeres no somos idiotas como todo el mundo sabe y si no optamos a eso es o porque se nos pone barreras o porque realmente no no nos merece la pena incluso si tenemos mucha inquietud política y estaríamos dispuestas a hacerlo nos serán las condiciones necesarias para que nosotros cumplamos nuestros objetivos en la vida que son diversos y variados ¿no? dependiendo de unas mujeres y otras no es porque nada más importa lo que sucede si nos importa lo que sucede y seguro que estaríamos involucradas pero ahí yo creo que hay que atender qué es lo que sucede en la vida política y voy lo que me he encontrado es que de repente para ser sinceros insisto con todo mi respeto por parte de partidos políticos de todos los rangos no hay voluntad no hay voluntad política real de que aquello funcione no estoy especificando en un lugar o en otro estoy diciendo que de repente llega el último día de inscripción de los partidos políticos y resulta que hay partidos de todos los ámbitos que no cumplen la cuota y entonces es como bueno venga a ver a quién podemos poner de mujer o se da el qué mujer es más manipulable o qué mujer es más de mi sector los partidos políticos son instituciones muy amplias omnicomprensivas donde no todo el mundo piensa igual tú perteneces a uno me imagino que lo sabes mucho mejor que yo habrá de todo y tendrás tus cosas internas y lo veo en todos los partidos políticos y ahí de repente es como pon a la que esté más a mi favor o la que no digo que todo el mundo lo haga no estoy diciendo eso y pido perdón si suena como que estoy generalizando pero me preocupa que se utilicen las cuotas al servicio de nuevo de unas instituciones políticas que van a seguir perpetuando lo mismo y al final si de verdad se trata de que la mujer se sienta incluida en la vida política y yo sí creo que tenemos muchísimo que aportar en todos los ámbitos en la derecha en la izquierda en el centro arriba y abajo que se haga de verdad o sea que se haga de manera honesta no utilizando una ley de cuotas que vende mucho electoralmente vende la izquierda en la derecha en todos lados para que luego de repente y aquí si me dejáis voy a sacar un caso de mi país que se hizo viral por todo facebook twitter y todas estas cosas el partido que yo creo que es similar al frente amplio aquí es Podemos no es una plataforma realmente tan amplia pero si es como la parte más que ha absorbido la izquierda más radical pues el partido comunista que se extinguió izquierda unida que es el sucesor otra serie de movimientos pero es mucho más homogéneo no es tan heterogéneo como me ha parecido a mí que es el frente amplio entonces día de la mujer 8 de marzo huelga general gran impacto en los medios yo creo que a nivel mundial una marcha espectacular no voy a entrar en la marcha ni en ese tema sino Podemos organiza una reunión donde el cartel ponía a nosotras y donde estaban pues los máximas autoridades del partido político 5 hombres delante del cartel de nosotras y era como no por favor no hay una ya no digo tal vez el líder es el carismático en fin no voy a poner en cuestión el liderazgo de nadie porque supongo supongo que se escoge al mejor pero de los 5 principales no hay una Irene Montero no tenía que estar ahí no el partido más que con más fiereza reivindica el feminismo más radical y qué tal entonces yo ahí me permito hacer una crítica a la voluntad política que hay respecto a las cuotas en el tema político para aumentar la presencia femenina y me parece muy injusto hacia la mujer muchas gracias María somos contentos sí sí la pregunta era por la ley de cuotas dicha así y yo creo que esa es una pregunta demasiado formulada digamos con todo respeto a la moderadora es una pregunta cuya formulación no es la mejor porque cuando uno habla de la ley de cuotas bueno qué cuotas en qué condiciones en fin hay mucho más que decir entonces claro si uno se pregunta así lo que uno está preguntando es creo yo o sea la pregunta tendría que ser entendida dicha con esa generalidad sin hacer referencia a las formas distintas de cuotas transitorias cuotas permanentes cuotas así o cuotas allá a la idea ¿no? es se justifica que haya regulación regulaciones en cuanto a cuotas ¿no? en cuanto a la a que debe haber una y yo creo que la el argumento genérico en principio a favor que después por supuesto dependerá aquí y allá en cuanto a las cuotas a las formas que adopten las cuotas en particular ¿no? pero el argumento genérico a favor es precisamente que de lo que se trata es modificar prácticas sociales es producir cambios culturales y la pregunta es ¿cómo se hace eso? por supuesto en algún sentido los cambios culturales pasan porque cambian las cosas que pasan dentro de la cabeza de los individuos pero en la cabeza de los individuos pasa lo que pasa dado el contexto cultural en el cual esos individuos viven ¿no? entonces si el problema es un problema de la cultura es razonable digamos ¿es adecuado que nos sentemos a esperar que la cultura cambie? yo diría esa es la pregunta o hay que buscar maneras de producir ese cambio cultural y yo creo que las las cuotas en principio o sea dejando pendiente la discusión más precisa sobre cómo se organizan y para qué se organizan etcétera pero en principio las cuotas son una manera de decir o una manera de afirmar que hay un problema con la cultura y que ese problema debe ser tratado políticamente y entonces por eso diferencias formales de esas que la igualdad de la ley en principio excluye pero que en este caso se justifican porque lo que pretenden hacer es contrarrestar o modificar una forma cultural que discrimina sistemáticamente por supuesto cuando uno va de la cosa más genérica a las cosas más específicas empiezan a aparecer otras preguntas otros problemas no es lo mismo cuotas permanentes o cuotas que se planteen como permanentes que cuotas que se planteen como transitorias en Chile tenemos un sistema de cuotas para candidaturas por lo menos para el parlamento que ha significado que la participación parlamentaria de las mujeres ha aumentado considerablemente sigue estando más abajo de la paridad pero ha aumentado considerablemente esa es una forma una fórmula de cuotas que se plantea como algo transitorio es decir vale solo por cuatro y se legisló como cuotas que van a valer por cuatro elecciones cuatro o cinco elecciones parlamentarias cuatro ¿no? gracias cuatro elecciones parlamentarias ¿cuál es la idea? otra cosa es cuán exitoso será etcétera pero la idea es después de cuatro elecciones parlamentarias va a haber una participación femenina en el congreso mayor y el hecho de que haya una participación femenina mayor va a entonces va a derribar o va a modificar un prejuicio patriarcal de que el lugar de las mujeres no es la política que en algún sentido estaba explicando el hecho de que o contribuía a explicar el hecho de que la participación parlamentaria de las mujeres era tan especialmente baja antes de las cuotas uno por un lado la pregunta es ¿hay en principio una justificación normativa para hacer distinciones en las que consisten las cuotas? y yo creo que dado el problema al que nos enfrentamos la respuesta a esa pregunta genérica y abstracta es sí eso anuncia la siguiente pregunta ¿cómo se deben organizar los sistemas de cuotas en la educación en el ingreso a la universidad para el parlamento ahí la respuesta por cierto no tiene que ser la misma respuesta para todos los casos no necesariamente hay un mismo sistema de cuotas sí hay una razón para pensar que regímenes de cuotas son en principio formas adecuadas para enfrentar el problema que tenemos enfrente ya llegaron las preguntas del público ¿qué opinan sobre el término utilizado por algunos por algunas feministas cosificación de la mujer en imágenes publicitarios videos musicales etcétera ¿crees que existe cierta autoridad moral por parte de los que usan dicho término? Fernando o María ¿quién prefiere responder? ¿nos vamos alternando o seguimos en el mismo orden? bueno yo no entiendo qué quiere decir autoridad moral ¿hay cosificación? es una de las preguntas claro que sí yo creo que es una cuestión que existe reducir personas a cosas ¿es toda forma de cosificación un atentado a la dignidad? bueno yo creo que ahí uno podría hacer distinciones más sutiles pero creo que hay hay una hay ciertas actividades en que hay una diferencia notoria en la manera en que los cuerpos de las mujeres son tratados por ser cuerpos de mujeres y eso también eso por supuesto ratifica una serie de 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 estereotipos y estructuras sociales que son problemáticas tienen lo de la autoridad moral me deja no lo entiendo porque yo creo que ¿qué quiere decir tener o no tener autoridad moral? nadie reclama o sea lo que uno hace o dice en público vale por lo que uno hace o dice en público pero uno no necesita tener una una prueba digamos un tic de autoridad moral para poder decirlo por supuesto ¿quién es la persona que habla? siempre afecta la validez pública de lo que dice ¿no? si yo escuchara o sea escuchara Manuel Contreras hablar de derecho humano hace que el discurso por muy interesante teóricamente que sea sea un discurso que es políticamente objetable por cierto pero eso es parte diría yo de la comunicación política yo en cambio sí entiendo perfectamente de que está hablando porque ahora mismo una de las polémicas en España a través de Twitter es una foto de una mujer de izquierdas es una conductora de televisión joven muy guapa declaradamente muy de izquierdas que proviene de un extracto social humilde y que es muy 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 famosa y ha posado desnuda y todas las feministas de la que yo llamo radical excluyente por llamarlos de alguna manera se la han echado encima y le han le han sancionado moralmente le han dicho que es inmoral y que es una mala feminista en ese sentido entiendo que la pregunta se refiere a la autoridad moral de nadie para señalar para juzgar como malo o bueno o como mala feminista o buena feminista a otras mujeres que decidan hacer con su cuerpo lo que quieran yo ahí creo que la autoridad moral sobre el cuerpo de cada persona es de cada persona y que si luego existen las consecuencias de tus actos y precisamente porque creo en la libertad y responsabilidad como dos conceptos asociados tú tienes la libertad de mostrarte en público desnuda semidesnuda haciendo el pino puente o como quieras pero también asumes las consecuencias sociales de esa exposición y la cosificación yo creo que existe tanto hacia mujeres como hacia hombres también se espera y cada vez más en determinados cánones del cuerpo del hombre y hay ciertos comportamientos pues en mis alumnos por ejemplo especialmente los de primero vienen cada vez más jovencitos el que no va al gimnasio se siente mal el que no tiene tanta cantidad de músculo se siente peor el que no hace determinado ejercicio y se espera cada vez más determinados cánones no necesariamente de belleza pero si de apariencia respecto a los jóvenes a lo mejor las personas más mayores ya nos importan menos no lo sé si es verdad que tradicionalmente somos muchas veces las mujeres las que nos censuramos unas a otras en función de esos cánones de belleza esta es gorda esta es delgada que hace tanto daño y ahí yo creo que por ejemplo incluso si se cambia la ley y en la pasarela Cibeles que es la es la exposición de moda el desfile de moda más importante de Madrid luego está la de Barcelona y tal se puso una ley que prohibía que desfilaran modelos que tenían una masa corporal menor de tanto es una medida de la delgadez de alguna forma no ha disminuido la anorexia ni los casos de bulimia ni el problema tan enorme que hay con la apariencia física y con la influencia de los anuncios etcétera etcétera entonces de la misma forma que yo cuestiono que desde arriba o desde la ley o solo desde la ley se puedan cambiar las mentalidades este es un ejemplo de como pues caray ojalá mediante la ley se pudiera cambiar la mentalidad ¿no? y entiendo que que Fernando está hablando de un proceso no está hablando de hoy para mañana no quiero ser deshonesta contigo yo entiendo que tú estás hablando de un proceso y la importancia de que las leyes también por ejemplo lo de las cuotas de antes o tal que cambien que vayan cambiando la percepción y la cultura del público etcétera pero yo creo que es más importante el cambio de abajo arriba me parece más importante y no es el cambio de la mentalidad individual es el ejemplo es el ejemplo de una mujer que no le importa su apariencia y que a lo mejor posa desnuda siendo obesa o no posa desnuda siendo muy bella o en fin ofrece contraejemplos aceptables para el resto de las mujeres o hombres que ofrecen contraejemplos aceptables para el resto de los hombres la ley muchas veces no solamente no es suficiente sino que genera efectos viciados por desgracia y digo por desgracia porque os doy mi palabra que a mí lo que me gustaría es decretar la felicidad para todos pero no es así no es así me encantaría que las mentalidades se cambiaran a golpe de decreto sería todo mucho más sencillo pero tampoco es así y esa es la razón por la que ahora mismo en Estados Unidos hay racismo a pesar de toda la lucha toda la legislación etcétera etcétera porque no se ha terminado de cambiar no se han cambiado la mentalidad a pesar de haber tenido un presidente negro y de hecho desafortunadamente es un fenómeno que está emergiendo de nuevo lamentablemente también en mi Europa puedo decir reaccionar un par de cosas yo no creo que sería una buena idea que las mentalidades una buena cosa que las mentalidades pudieran ser cambiadas por decreto porque entonces la pregunta sería que han dictado el decreto por cierto no pero me gustaría retroceder un poco a lo que decía María porque yo creo que aquí es una cuestión que yo veo el problema al cual apuntan pero creo que la afirmación es demasiado total no conozco no conozco para nada el caso de la presentadora de izquierda que en fin que tú cuentas pero démoslo digamos asumiendo tu descripción quiero decir para decir solo conozco lo que tú me cuentas ahora son casos que se dan habitualmente porque es yo no veo qué problema hay en principio con el hecho de que haya grupos feministas que dicen ella no es una buena feminista queriendo decir por supuesto que se va a ir al infierno supongo queriendo decir ella dice que contribuye a la causa feminista pero en los hechos no lo hace porque ese desacuerdo político entre ella y este otro grupo porque ese desacuerdo tiene que ser descrito como que las primeras se arrogan una autoridad moral o son feministas no sé si lo diría así o tiránicas o que hay una especie como de o sea porque a mí no me resulta perfectamente natural que haya en un en un grupo político unos que digan esos otros dicen que luchan con nosotros pero en realidad no lo hacen o sea ¿por qué vamos a decir eso? no los primeros se están reclamando para ser autoridad excluyente autoridad moral de decir quiénes están dentro y quiénes están fuera bueno pero eso es parte de lo que de lo que ocurre todo el tiempo en la política en un sentido que contribuye a la discusión política yo en la medida en que sea solo eso otra cosa por supuesto es que haya acciones de fuerza o cosas así ahí es una cuestión completamente distinta en la medida en que sea opiniones yo no veo cuál es el problema ok ¿puedo? sin ningún problema muy rápido te entiendo perfectamente lo que dices yo no he nombrado ni feminazi ni tiránico eso por dejar que son palabras que has puesto tú en tu boca yo no he dicho eso no, feminazi la pregunta tiránico yo creo que está en el libro tuyo refiriéndote a cuestiones sí, pero ahora no no he dicho tiránico simplemente he dicho que se arrogan a una autoridad moral de juzgar a otra persona y efectivamente como tú dices de si es buena feminista o mala feminista como si ellas fueran las papisas del feminismo y tuvieran la descripción de exactamente qué es el feminismo quién está dentro y quién está fuera y exactamente eso es perdón eso es exactamente lo que cuestiono porque no es un club cerrado como puede ser un partido político donde tú te inscribes o no te inscribes ellas las feministas que señalan a Cristina Pedroche como mala feminista son mujeres que defienden un tipo de feminismo desde una posición determinada y utilizando un determinado comportamiento instrumentos etcétera y defienden un partido político o lo que sea hay otras feministas que defienden también la libertad de la mujer y el que la mujer ocupe espacios en la sociedad que desde la izquierda lo hacen de otra manera en el caso de Cristina Pedroche desde la idea de que cada mujer es propietaria de su cuerpo y hace con su cuerpo lo que quiera sobre todo después de una historia en la cual se nos ha censurado lo que nosotras hacemos o dejamos de hacer desde la iglesia católica desde los sectores más conservadores y de repente esta mujer de izquierda reivindica su derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo y desde la propia izquierda de nuevo viene una nueva iglesia que se autodenomina somos las únicas feministas y le dicen que no es una buena feminista ese es el punto no, no, no no hay problema yo genuinamente sigo sin entender la cuestión porque yo he escuchado liberales que dicen esos otros liberales no son genuinamente liberales esos otros liberales no, no no, sí, sí y se me conoce como soy un mentora del término liberalómetro porque no me gusta no, pero quiero decir yo creo que es una discusión perfectamente razonable que la que puede haber entre liberales sobre quienes son liberales o no algunos dirán esa es una discusión vacía porque no hay un liberalómetro otros dirán bueno la tradición liberal tiene una lógica o un sentido y estos o ese grupo que defiende esa forma de liberalismo en realidad son socialistas esto está lleno y entre los socialistas lo mismo son socialistas encubiertos así que no pertenecen a los nuestros no estamos hablando de que estos primeros están juzgando a los otros en el sentido de que un juez penal juzga a un ciudadano y lo manda a la cárcel están juzgando en el sentido de que emiten un juicio sobre la corrección sobre cuán liberal es o cuán feminista es entonces lo que a mí me llama la atención es eso es parte de la discusión en cualquier cualquier movimiento político tradición político teórica que hay discusión sobre quienes pertenecen y quienes no pertenecen quienes son mejores versiones quienes son peores versiones quienes creen que avanzan la causa pero en realidad no la están avanzando en fin yo no veo ahí que haya una el que dice esos no son liberales no se está arrogando ninguna autoridad moral está asumiendo una posición está emitiendo una opinión entonces estamos de acuerdo en que no hay un único feminismo ni un único liberalismo pero estamos de acuerdo ¿qué quiere decir eso? estoy interpretando si yo estuviera dentro de esas discusiones en la tradición liberal no sé qué posición asumiría lo mismo lo que quiero decir es lo que quiero decir es parte de cualquier tradición políticamente respetable es la pregunta por qué es lo que caracteriza a esta tradición y entonces en esas discusiones va a haber posturas más pluralistas y posturas menos pluralistas pluralismo aquí no quiere decir que a los que no concuerdan los vamos a mandar a un campo de concentración pluralismo quiere decir a los que no están dentro que no comparten cierta cierta lógica de acción ciertos principios etcétera nosotros no los vamos a entender como parte de nuestra tradición pero que no los vamos a entender como parte de nuestra tradición no quiere decir los vamos a mandar a Siberia lo que quiere decir es nosotros entendemos que no están con nosotros eso no es no es arrogarse una autoridad moral el decir no están con nosotros simplemente el juicio moral sí es arrogarse una autoridad moral Fernando aunque sea eso concédelo el enjuiciar esto está bien y esto está mal presupone que tienes la autoridad moral porque no es una opinión presupone que tenemos que tener posiciones frente a las cosas que pasan por supuesto por supuesto tú estás hablando de opiniones y yo ahí estoy de acuerdo contigo pero yo de lo que estoy hablando es de que si efectivamente juzgan y por supuesto que no condenan porque afortunadamente no son jueces aún aún que van a por eso pero sí sí se arrogan la autoridad decir tú eres tú no eres no es que digan no perteneces a mi grupo que eso me parece perfectamente legítimo sino que dicen tú no eres ninguna clase de feminista y yo te oigo a ti y lo que me parece entender es que estás hablando de pluralismo no estoy simplemente dejando espacio no estoy dejando espacio para estoy tratando de bajar la revolución en el sentido de que ese juicio el juicio de ustedes no son genuinamente feministas o ustedes no son genuinamente socialistas o ustedes no son genuinamente liberales digamos yo creo no hay ejercicio de exclusión ahí pero por qué estás interpretando su intención si ellas están excluyendo no estoy interpretando precisamente ¿por qué hay que bajar las revoluciones cuando ese movimiento en concreto y ese sector específico lo hace habitualmente y si se arroga y expulsa a los hombres de sus manifestaciones de las manifestaciones del día de la mujer varios hombres fueron expulsados por ser hombres porque no caben en la lucha feminista y así no estamos cambiando de tema no son las mismas que son las mismas te digo yo interpreto que eso es un juicio moral porque están diciendo está bien está mal perteneces a las feministas al canon feminista o no porque sé quiénes son y son las mismas que rechazan a los hombres en la lucha feminista es decir no es un hecho aislado el que se dediquen a juzgar quién debe o no participar en la lucha que es lo que estoy intentando decirte no no se trata de un simple de una simple opinión de yo creo que tú eres más menos feminista o no eres feminista en absoluto de lo que se trata es de el feminismo lo marco yo y por tanto no solamente no te reconozco como parte de mi grupo sino que te niego el derecho a defender el feminismo y lo hago con esa autoridad moral que te aseguro que se arrogan y no sabes cómo me gustaría que fueran como tú o sea que estuviera hablando de pluralismo cuando lo que están haciendo es impedir y de hecho es algo que se está extendiendo el movimiento feminista radical y por esto es por los que le llamo excluyente a ver lo que pasa es que entonces estamos discutiendo una cuestión distinta respecto a la cual no tú estás hablando de un grupo del cual yo no sé nada digamos ese grupo al cual tú te refieres porque partimos conversando acerca de la posición de quienes creían que una presentadora de televisión que se declaraba feminista se tomaba fotos en desnuda eso era y opinaban que eso no era parte de la causa feminista estábamos hablando de eso no opinaban eso Fernando bueno creo la descripción que tú das es no es una buena feminista no es que sea parte de la causa lo que hace ella no es parte de la causa no es eso es que están juzgando quién es buena feminista y mala feminista con todo el carácter religioso que tiene eso y lo hacen así de verdad te doy mi palabra no es que yo no te crea a ver lo que quiero decir es que lo consideren buena feminista o mala feminista en sí mismo no contiene la dimensión excluyente que tú le quieres atribuir ahora si tú me dices no yo conozco este grupo y cuando ellas dicen mala feminista no están solamente diciendo mala feminista están diciendo mala feminista y le están atribuyendo a ese mala una connotación distinta bueno entonces ahí estamos hablando de la forma en que ese grupo actúa de la cual yo no pues son las feministas excluyentes a quienes les dedico el libro lo que yo diría lo que yo diría el hecho de que haya posiciones que son entre comillas excluyentes en el sentido de que las personas que defienden esa posición no son genuinamente parte de la lucha feminista como la entiendo yo o como la entiendo otro grupo etcétera yo creo que eso no es excluyente en el sentido político de ser un atentado contra las condiciones de la política democrática es parte de la discusión política por supuesto cuando eso se traduce en vamos a hostilizarlos físicamente o vamos a excluirlos físicamente eso ya es una cuestión distinta pero yo creo que es parte de la discusión política que es lo que lo que cada uno hace y que nadie sabe para quien trabaja y que uno puede decir que está a favor de una causa pero no estarlo o actuar de un modo que no lo está y que pueda haber discusión de qué quiere decir estar a favor de una causa o qué quiere decir estar en contra todo eso es parte de la discusión normal pasemos a la otra pregunta y luego van a tener un momento de reflexión y un mensaje que le quieran transmitir al público ¿cuáles serían los actuales estatus identificados por la feminista que las engloban en una situación de inequidad? ¿no sería mejor hablar de circunstancias o reglas particulares desfavorables para ciertos individuos? A ver es es cierto que existen circunstancias que sí llevan a que la mujer en general en muchas sociedades por la herencia de la mentalidad machista pues hay instituciones que se desarrollaron cuando no éramos iguales ante la ley y eso ha generado una mentalidad determinada y por eso la idea de luchar por la libertad por la igualdad ante la ley como punto de partida eso determina unas circunstancias propias para las mujeres pero yo aquí quiero plantear un tema que no lo suelo escuchar mucho y que me parece relevante y no sé si es tal vez hacia donde se dirige la pregunta a lo mejor la estoy interpretando fatal y es el machismo es un mal también para los hombres porque igual que nos atribuye nosotras un rol a los hombres les atribuye otro rol en el cual muchos hombres no se sienten reflejados y es es verdad que el hombre ha ocupado posiciones de poder en la universidad en la familia en la política y los espacios de poder han estado invadidos por hombres es cierto y me parece injusto sobre todo porque se ha hecho utilizando la ley pero también es cierto que ha habido un gran número de hombres una masa de hombres normales quiero decir que no han estado en el poder o que no han sido grandes empresarios o que no han sido miembros del parlamento sino hombres normales de familias normales que se han visto atribuido un rol que a lo mejor no les identificaba porque no se les permitía expresar la sensibilidad de una determinada manera etcétera etcétera entonces yo sí creo hasta cierto punto que esos ámbitos en los que se produce una desigualdad entre el hombre y la mujer la mujer ha salido muy perjudicada pero también creo que el machismo perjudica también al hombre porque por eso yo sí creo que es una lucha de los dos y no sé si va por ahí la pregunta Fernando una observación una observación respecto de lo último yo estoy totalmente de acuerdo no tengo ningún problema es la misma idea de que el socialismo que afirma el interés de los trabajadores afirma el interés de la humanidad completa el interés del proletariado el interés de la humanidad completa así como el interés de las mujeres porque el feminismo en algún sentido es el interés es la causa de las mujeres pero y el punto yo creo que es completamente correcta la afirmación ese interés de las mujeres es un interés universal en este caso no porque las mujeres sean un grupo que por definición sino que en este caso el interés de las mujeres representa también el interés universal así como en el argumento anterior el interés de los trabajadores representaba también un interés universal ahora estamos interpretando que la pregunta iba para allá igual se lo has interpretado de otra manera yo no sé si era esa la interpretación la podemos leer de nuevo ¿cuáles serían los actuales estatus identificados por las feministas que las engloba en una situación de inequidad? ¿no sería mejor hablar de circunstancias o reglas particulares desfavorables para ciertos individuos? bueno yo creo que ahí hay algo más que decir yo creo que supongo yo si entiendo bien la pregunta ese estatus es lo que yo creo que se llama patriarcado el patriarcado sería una estructura en la cual hay un estatus que se le atribuye a la mujer a las mujeres y se le atribuye colectivamente es un estatus o un conjunto como yo decía antes de expectativas poderes etc estereotipos que se le atribuye a las mujeres y yo creo que tomar conciencia de que lo que hay aquí no es precisamente un conjunto de circunstancias más o menos problemáticas que las mujeres individualmente consideradas se enfrentan es parte de la solución yo les pido que recuerden el efecto que produjo la dictación de la primera ley de violencia familiar que si no recuerdo mal fue el año 97 o por ahí en los 90 además hay una discusión sobre cuán eficaz fue en términos de enfrentar o disminuir la violencia doméstica que la violencia contra la mujer etc esa es una cuestión pero yo creo que tuvo una dimensión adicional importante porque la dictación de esa ley le dijo a cada mujer hizo que cada mujer pudiera decirse a sí mismo si yo soy víctima de la violencia dentro de la casa ese problema que yo sufro no es mi problema individual no es que yo tenga un problema una relación problemática con mi marido mi pareja etc es que eso es manifestación de un problema público y ese problema público es el estatus entonces yo creo que pasar de pensar que el problema que yo sufro que la mujer sufre es un problema individual de ella a pensar que sin negar que por supuesto que es un problema que sufre individualmente por cierto pero que es un problema que está vinculado a representaciones mayores que son están socialmente validadas y que parte del problema es que estén socialmente validadas y que entonces la pregunta política es cómo se las desvalida o invalida socialmente yo creo que es ese paso que yo creo que le caracteriza al feminismo actual el énfasis en eso es lo que caracteriza al feminismo actual es un paso evidentemente en la dirección de la emancipación de las mujeres y por lo mismo anterior de los hombres también de todos me avisan que tenemos tiempo para hacer las preguntas cruzales te parece María si le haces una a Fernando tienes un minuto para hacerla y él tiene tres minutos para poder responderte ¿puedo preguntarte algo que no se relacione directamente con feminismo? si no se relaciona con aquello a lo cual fuimos invitados a discutir yo me reservo el derecho a no responder no, está bien dale, dale no, porque puede ser cualquier cosa pero dale, dale a ver a ver a ver a ver a ver a ver como te la formulo para que se entienda porque no es no es fácil yo como como mujer libertaria entiendo que tu solución mira vamos a hacerla desde el punto del feminismo tu solución a los problemas de las mujeres o de los hombres el feminismo en general reside en en un ideal socialista tengo esa sensación yo he leído parte de cosas que has escrito y sinceramente después de darle muchas vueltas me pregunto si no hay una terrible injusticia hacia lo voy a poner en mujeres para que quepa dentro del no, está bien pero o sea como tú prefieras si no hay una terrible injusticia hacia las futuras generaciones en en esta solución socialista y te voy a explicar por qué no puedo no hacerlo desde mi punto de vista económico porque es donde estoy situada mi cabeza y mi alma y creo que es un tema importante el tema económico yo entiendo entiendo que la idea de que los beneficios sociales no se limiten a un solo grupo sino que sean universales para todos es un ideal a lograr pero el hecho de que se haga a través que el redistribuidor no sea un redistribuidor horizontal y no coactivo como es el mercado en el que yo creo sino que sea el estado redistribuidor al que se le atribuye cierta bondad yo me imagino que tú en tu cabeza tienes la idea de que hay que vigilarle también y que las instituciones se pueden corromper y encima eres abogado quiero decir que sabes sabes de esto yo creo que lo tienes ahí también a lo mejor no pero creo entender que sí que no estás en la nube del ideal solo si es el estado quien redistribuye y quien universaliza estos beneficios sociales lo que sucede es que la financiación de ese estado ideal y de esa redistribución recae por la propia estructura no necesariamente capitalista no necesariamente capitalista en la estructura de producción actual es innegable que hay que digamos que en términos futbolísticos tirar el balón para adelante o sea hacer un pase para adelante a las futuras generaciones en aquellos países donde la mujer está mejor posicionada y está mejor situada son países donde normalmente esto no es una regla necesariamente no es una regla de oro pero normalmente son países como Holanda como Alemania como los países nórdicos donde yo sé que hay un alto nivel de impuestos pero hay una alta productividad de los trabajadores y donde la deuda pública y el déficit público son muy bajos donde se guarda mucho cuidado en mantener un equilibrio presupuestario aquellos países donde se elige una solución más cercana al socialismo que no sé si te representa o no no quiero atribuírtelo pero por ejemplo como mi país como España que cree en un socialismo de mercado o algo por el estilo resulta que se produce esa patada hacia adelante que yo decía en la pelota y la deuda pública es enorme el déficit público es y encima vamos a más y la deuda pública es enorme y la deuda pública significa lastrar a las próximas generaciones lastrar a las mujeres de las futuras generaciones con un peso que van a tener que abordar por culpa nuestra o por nuestro manejo de la economía yo no creo que haya una conexión necesaria entre socialismo y deuda pública yo no creo que el socialismo consista en que el Estado redistribuye yo creo que el socialismo el socialismo en el que yo creo consiste más bien en que la vida social puede ser organizada de modo tal de que hay espacios que están hay espacios donde hay menos desigualdad o más igualdad que en otros que es creada a través políticamente y por eso es una cuestión importante lo que yo mencionaba al principio que es las esferas de los derechos sociales que no suponen gastar más suponen distribuir de distinta manera lo mismo que ya se gasta respecto de la deuda pública por cierto el hecho de que la generación actual pueda vivir con un nivel de vida superior con cargo a las generaciones ulteriores yo diría eso es en principio un problema por cierto y entonces tener una organización que descanse en eso no como un problema porque hubo alguna crisis que generó alguna deuda sino que descansa estructuralmente en eso yo diría es una situación insostenible por eso porque carga a las generaciones siguientes lo que yo discutiría es si el socialismo por definición o si el socialismo necesariamente supone una asimetría de este tipo entre los que están vivos y los que vendrán después yo diría que no pero supongo que sea una discusión más larga pero si fuera así sería un problema pero fíjate que yo me agarro a la realidad a la realidad al menos de mi país y de lo que vivo en Europa los países más socialistas son los que aumentan más el gasto la manera de ganar las elecciones de los partidos socialistas es vendiendo la idea de vamos a gastar más y además te venden la idea doble de y se lo vamos a hacer pagar a los ricos y lo que he visto en la realidad es que pagan las clases medias baja el nivel de vida de toda la población y encima el gasto se recae en las nuevas generaciones entonces agarrándome a la realidad de lo que pasa en los países socialistas es como es la razón por la que me ha llevado a hacer esta pregunta pero igual tú conoces una realidad distinta a la que yo conozco bueno yo creo que también hay deudas considerables en países que no son socialistas hay países que son socialistas que no tienen un nivel de endeudamiento de ese tipo la deuda también tiene que ver con otras cosas y entonces yo creo que es una asociación que es contingente no creo que haya una relación un vínculo entre ambas creo que los problemas de inestabilidad política y económica que se han sufrido desde principios de los años 70 en adelante tienen causas que no son el socialismo de hecho los últimos 40 años han sido probablemente los años en que ha habido más neoliberalismo es decir un capitalismo en una versión más liberalizada de los que se ha conocido en el último siglo diría yo ¿en serio? pues yo la verdad es que no lo he notado diría que el mundo hoy día está más socialista de lo que era el año 50 y 60 sí es un socialismo mezclado o es un capitalismo tomado por ideas socialistas de derechas y de izquierdas en donde el recurso al mercado se ha convertido en recurso a un mercado intervenido interferido y putrefactado por empresas asociadas con gobiernos que por cierto no es exactamente una cosa muy nueva porque viene del mercantilismo es una cosa muy vieja y yo sí creo que hay un vínculo real entre la solución cercana al socialismo no necesariamente al partido socialista pero sí a un socialismo político entendido de esa manera y un endeudamiento brutal en donde están cayendo más y más países excepto aquellos que normalmente esto es una nota aparte pero son sociedades muy homogéneas donde la cultura empresarial es la misma donde se fomenta el libre intercambio y donde bueno pues son economías sobre todo abiertas entonces me pregunto donde si me puedes poner un ejemplo donde el socialismo no implique una deuda pública enorme no es que yo creo que hoy día el socialismo yo creo que esa es una diferencia entre el socialismo como has pensado hoy día o como yo creo que tiene sentido pensarlo hoy día y como se pensaba antes yo creo que uno el socialismo no puede pensarlo como un modelo alternativo sino más bien como una dirección de movimiento entonces yo yo no diría mira en tal país ese país es un país socialista yo diría hay instituciones socialistas que están en distintos países y entonces la pregunta es más que cómo llegar a un modelo ideal que ya tenemos diseñado la pregunta más bien es cómo movernos en una dirección por eso yo en el caso chileno yo diría ampliar derechos sociales es moverse en la dirección del socialismo en la dirección correcta pero no un modelo así de que tú ya te puedas decir esa es la caracterización de ese país es una caracterización que satisface el socialismo no existe no existe en el sentido global creo yo que existen parciales hay parcialidades hay cosas que se muestran como interesantes o como que van mostrando el camino es cosa de ver por ejemplo si tú comparas la cobertura en salud y el gasto en salud y los resultados en salud que tiene un país como Estados Unidos que hasta hace pocos años tenía algo así como 40 millones de personas sin cobertura de salud alguna y compara sus resultados en salud y su porcentaje de gasto en salud con el gasto en salud que hay en el Reino Unido que tiene un sistema que sería socialista porque es estatal universal público etcétera tienen más o menos los mismos indicadores de salud y en un caso tienen una cobertura universal para todos y en otro caso tienen 40 millones de personas sin cobertura antes de Obamacare con un gasto que era el doble en el caso norteamericano y de lo que gasta se gasta como porcentaje del PIB en el Reino Unido entonces la verdad es que tú tienes situaciones distintas y en muchos casos puedes mostrar que situaciones o soluciones más o formas organizacionales más socialistas son desde ese punto de vista mucho más justas y mucho más económicamente rentables entonces me estás diciendo que efectivamente no existe neoliberalismo puro hoy sino que hay una forma mixta de liberalismo y socialismo que es lo que yo llamo socialismo de mercado no hay exactamente no, neoliberalismo puro no claro neoliberalismo puro sería que la gente que no puede comprar digamos que no puede pagar la educación se queda sin educación la gente que no puede comprar salud pero eso no es lo que pretende el liberalismo lo peor del liberalismo vamos a sacar lo peor del socialismo Fernando entonces hablamos de que de Venezuela no, la idea neoliberal es una idea contraria a prestaciones públicamente financiadas porque en esa lógica el que recibe dinero público está recibiendo dinero de otros etcétera no, hay un liberalismo que habla de un estado subsidiario tal vez como paso a o como transición obteniendo en el punto de fuga como ideal la idea de que ojalá pudiera existir en el mercado alternativas suficientes y accesibles para absolutamente toda la población ¿tú de verdad crees que hay gente que quiere que haya personas que se mueran por la calle y que niños que no estudien y tal? yo creo que no creo que hay ideas que tienen consecuencias consecuencias en el plano de las ideas en el plano de las ideas las objeciones neoliberales a la noción de derechos sociales o a la idea de que los impuestos son un robo etcétera todas esas ideas tienen consecuencias la consecuencia es mientras menos gasto público haya mientras menos derechos sociales garantizados haya es mejor porque va a haber más libertad la consecuencia por supuesto es que quienes no tienen recursos de acceso al mercado van a tener servicios o condiciones de vida cada vez digamos más deficitarias porque obviamente si esas personas no tienen cómo acceder por su cuenta al mercado entonces solo pueden acceder en la lógica o en el discurso neoliberal solo pueden acceder a costillas de otros aprovechándose del trabajo de otros robándole o quitándole sus recursos a los otros para pagarse su educación su salud etcétera entonces claro eso llevado digamos porque la pregunta fue tuya si existía un estado neoliberal puro y por eso entonces yo respondí en términos de pureza entonces un estado neoliberal puro en ese sentido que fuera solo mercado entonces que no puede acceder al mercado de la salud le pasa lo mismo que al que no puede acceder al mercado de los autos se queda sin eso no existe lo que sí existe creo yo es un giro o sea la situación actual sí puede ser caracterizada como un giro neoliberal que tiene ya alrededor de 40 años que ha llevado a situaciones bastante extremas entonces yo diría decir hoy día que lo que tenemos no es capitalismo o es un capitalismo o un neoliberalismo o una economía de mercado así como totalmente atravesada por todo tipo de corrupción entonces en realidad no es economía de mercado socialismo bueno me hace recordar a los marxistas que decían no si lo que tenemos lo que se ha conocido lo que se necesita es más centralismo más estatismo porque con lo que tenemos no es suficiente yo creo que hoy día desde el punto de vista del experimento de marketizar esferas sociales progresivamente de transformar en mercados cosas que antes no eran mercado que eran derechos yo creo que hemos llegado bastante lejos tan lejos como puede llegarse claro uno podría pensar ir más allá y simplemente por eso decía yo lo anterior simplemente abolir todo derecho social por ejemplo está bien uno podría pensar más allá pero yo no creo que uno pueda llegar mucho más allá en los hechos vale sin embargo ya sé que tenemos poco tiempo déjame un segundito porque esto es muy interesante la descripción que has hecho tú de lo que existe ahora mismo o del neoliberalismo es como llevándolo al extremo es una caricaturización perfectamente legítima que yo entiendo no pero espera es que tú lo llevas al extremo porque tú me preguntaste si existía el estado puro no 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 yo lo que te estaba preguntando lo que te estaba diciendo es si entonces a ti te parece como me parece a mí que lo que hay es que en todos los países es un mix de liberalismo o de neoliberalismo y socialismo o tú crees que hay algún país que se puede señalar como el socialista propiamente dicho y entonces tú has interpretado que no y que por la misma manera no hay neoliberalismo puro es decir no era una frase lo que te he dicho sino una idea en varias frases entonces pero a donde voy es a lo siguiente lo que yo veo que tú haces y es perfectamente legítimo y lo entiendo es decir bueno ¿qué pasa si solo hay neoliberalismo? yo no reconozco el neoliberalismo que tú dices porque sí reconozco el estado subsidiario pero no voy ahí a donde voy es como si yo es tan injusto desde mi punto de vista como si yo te digo bueno es que el socialismo en realidad llevado a sus últimas consecuencias es el no mercado que existe en Venezuela y tú me dices las ideas tienen consecuencias y a ti te parece que el neoliberalismo lleva a unas consecuencias terribles para la sociedad donde van a crujir dientes y van a venir los extraterrestres a invadirnos bueno estoy ironizando pero yo también te puedo decir que las ideas socialistas tienen consecuencias y cuando se llevan a sus extremos y se siguen a personas que prometen de todo en nombre del socialismo se llega a situaciones tan terribles como las que se está viviendo te saco Corea del Norte o te saco en Venezuela que son situaciones que yo me imagino por lo que te estoy oyendo que a ti no te hacen ninguna gracia ni te parecen el ideal ni nada por el estilo lo que quiero decir es que el ideal que tú pintas no es un ideal que me refleja a mí ni refleja las ideas liberales que yo defiendo que tú has pintado un neoliberalismo contra el cual estás combatiendo perfecto te respeto muchísimo pero eso no es el único liberalismo que existe ni es el que yo estoy defendiendo a ver yo por supuesto no tengo ninguna eh habla Fernando si aprovecha este es el momento de la impunidad puedo decir cualquier brutalidad dame no por supuesto no voy a defender ni gastar ni un minuto en defender el caso venezolano ni nada parecido ya te he excluido de hecho yo creo que lo que uno puede encontrar en el mundo son formas más neoliberales y menos menos neoliberales más más socialistas y entonces eso es lo que tiene que ser comparar no hay no hay un modelo neoliberal y un modelo socialista hoy día ahora eso respecto de lo de la otra cuestión que tú decías yo creo que que decir el neoliberalismo se define o entiende o esa variante de liberalismo entiende que que los derechos sociales no se justifican y por consiguiente que la posición de cada uno es la posición que cada uno puede agenciarse en el mercado con los recursos que tenga y que tiene una y que claro en algunos casos tiene una base por debajo del resto de de provisión mínima pero realmente mínima la imagen es una red de protección la red de protección la red de seguridad que usa el trapecista los trapecistas están por allá arriba la idea de la red de seguridad es que esté lo más abajo posible porque si estuviera más arriba estaría financiado que te salve que te salve no es que esté abajo es que te salve bueno te salva pero estando abajo no tiene sentido que la red de seguridad esté allá arriba mientras más arriba esté la red de seguridad más transferencias ilegítimas de recursos se producen porque parte del argumento libertario es que los impuestos suponen quitarle al que produce que es el dueño y darle al otro que recibe y que hay un argumento en principio en contra de eso está bien yo acepto que por lo menos algunas versiones razonables aceptan que ese argumento en principio puede ser vencido está bien para producir un estado subsidiario bien pero es parte del argumento que ese estado subsidiario tiene que ser lo más bajo posible porque ese argumento en principio es vencido pero no es vencido a cualquier nivel y con cualquier costo entonces yo no creo yo no creo haber hecho una caricatura aunque parte de la discusión es si eso es una caricatura no yo no entiendo eso pero bueno ya estamos noto la tensión que viene del moderador que está como que lo tienen que cortar así que yo agradezco la oportunidad de conversar con María y con todos ustedes muchas gracias a ustedes les damos un fuerte aplauso a Sergio gracias gracias gracias